Bienvenidos a esta nueva clase de contabilidad internacional, hoy veremos una reseña muy breve de la ley 1314. No se les olvide que la ley 1314 de 2008 regula los principios de normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. Se señalan las autoridades competentes el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Esta ley tiene como objetivo de unificar el sistema informativo financiero de la economía de las empresas, dando un fácil acceso para aquellos que pretendan obtener información sobre los estados financieros de una empresa. Dicha información va a ser clara, útil, comprensible, transparente, confiable y fidedigna y que sirva para la toma de decisiones. Se busca unificar e igualar la información financiera de las empresas para que sea una a nivel mundial y así tener un mejor modelo de información financiera de las empresas o entes económicos. Además, este sistema cuenta con los documentos necesarios para el registro y control de los hechos contables y así emitir en medio informático la información pertinente y garantizar la veracidad de dicha información. Mediante esta ley, el Estado interviene y busca mejorar la productividad y desarrollo armónico de la actividad empresarial. Por otro lado, en cuanto al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, dice lo siguiente, el Gobierno determinará la conformación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Para ello garantizará que el grupo se componga de la mejor combinación posible de habilidades técnicas y de experiencia en las materias a las que hace referencia este artículo, así como en las realidades y perspectivas de los mercados, con el fin de obtener proyectos de normas de alta calidad y pertinencia. Muchas gracias. ¡Gracias!